Nuestro amigo Alex Díaz, licenciado Alex Díaz, ayer cumpleaños, por cierto, lo felicitamos. Y parece ser que en el programa, según vi el video, porque vi un video ya hoy, donde yo entendí más claro las cosas, su esposa y su hijo le hacen una sorpresa y le llevan un vino, un vino, ahí está. En complicidad con su trabajador. Con su trabajadora, eso fue en el momento del programa, a Alex le llevan una copa de vino por la fiesta y eso, de sorpresa, globos, bizcochos. Muy bonita, muy bonita, muy bonita la sorpresa. Y le hicieron una sorpresa muy bonita a su hijo y su esposa, algo muy bonito, familiar, algo familiar, porque él estaba en el programa y la intención era, junto con la producción del programa, que él se sorprendiera. En el momento que Alex sale, que ya está distribuyendo a las personas que andaban con él, que le hicieron la sorpresa a su hijo y su esposa, y cuando vaya a su hijo, parece que él vive en otro sitio, no sé, bien. Sí, no vive con él, vive en otro sitio. Cuando él va por la carretera, o sea, por la salida capital, lo para una patrulla. Alex se para y todo el mundo sabe que lo que trabajamos en medios de comunicación, tenemos un permiso. O sea, a nosotros no se nos otorga un permiso, porque a la hora que terminan los programas, siempre es una hora tarde. Por ejemplo, Alex termina de 7, Alex inicia a las 7 y termina a las 9. Ya a las 9 hay toque de queda. Entonces, ya Alex necesita su permiso. Entonces, él tiene su permiso. Cuando él va con su vehículo, alguien se atreve a grabarlo. O sea, alguien se atreve a grabarlo. Cuando esa persona se atreve a grabarlo, parece ser que los agentes le decían... Claro, un agente de la Policía Nacional lo graba. Una persona lo graba. Entonces, que no fue ningún medio de comunicación. No, no, no. Fue un agente. Un agente. Y de Sabroso se puso a mandar a los grupos. Entonces, le dicen a Alex que se... Ustedes saben, que se desmonten o cosas así. Alex le... Hay otros policías que le dicen, él es Alex. O sea, todo el mundo sabe que si tú eres Alex, tú necesitas ni siquiera tener que entregar el permiso, porque ya sabiendo tú que es comunicador... Pero si... ¿Y que tiene un programa que termina a las 9? Pero díganme ustedes, ¿quién lo conoce a Alex? ¿Quién le quita a mamá Alex? ¿A quién le quita a mamá Alex? ¿Quién le quita a mamá Alex? ¿Tú no le puedes quitar a mamá Alex? Termina, mi vieja, que creo que se me mejore. Mira, eh... Entonces, el tipo ve la botella de vino al lado, pero el vino que tiene la botella de vino al lado es la que le llevaron en el momento de la sorpresa aquí en el programa. Y comenzaron a regar un grupo de personas de que Alex estaba borracho. Algo que es totalmente falso. Alex trata de hablar con él y explicarle, mira, mira, buscarle la forma. Y la policía, en desconocimiento, se pusieron brutos. Ese... Esa policía. No todo, porque los demás le estaban explicando, mira, es Alex y eso. Perdón que te interrumpa. No quiere decir que por usted sea Alex, lo van a dejar libre. No, no. Estamos hablando que Alex es comunicador. Y Alex a ser comunicador, tiene la autorización porque a la nueve de la noche, él sale y la ley lo acoge por ser... Todas las personas que trabajan en medios de comunicación en esa hora pueden salir. Porque yo a veces salgo porque tengo algo que supervisar y tengo mi carnet y lo presento porque trabajamos para medios de comunicación. No es porque es Alex, no porque es gran vaina. No, no, no. Es que si trabaja para medios de comunicación, usted tiene, según la ley y según lo que autoriza la presidencia, libertad de salir para en el momento que usted sale de su trabajo. Mira, en ese momento que detienen a Alex, porque fue dos veces que él se para, la primera vez lo paran con la familia, con la trabajadora que fue a buscar una llave a la casa, del motor de ella, y con la esposa de Alex y el hijo de Alex. Están las cuatro copas que trajeron de la casa, hace el programa para dar sorpresa y está el vino. Cuando lo paran, Alex se va como un poco lento porque él piensa que no lo va a volver a parar, porque lo vio cuando lo paran. El policía que está ahí, que es una persona muy, o sea, muy educada, no lo conoce porque es nuevo. Al ser nuevo, no sabe quién es Alex. Algunos oficiales dicen, no, ese Alex dice el comunicador. Ok. Él alega que Alex está bebiendo. Cuando ya pasó ahí, se va y vuelve de nuevo a su casa, vino a traer a la trabajadora para que buscara su vehículo. Cuando regresa, vuelve y lo para. Ahí es que un agente de la policía graba el video. Ahí está Luzón montándose, el coronel Luzón, donde está hablando con Alex y están ahí entre palabras cuando él se monta ahí. Ya el policía que lo detiene, el comandante, ya sabe que Alex lo que están hablando. ¿Qué pasa en este caso? Lo que fallaron ahí, que ese policía grabó ese video y lo defundió. ¿Usted entiende? Entonces, un medio lo subió a su página. Y de ahí comenzó a correr, como todo el mundo sabe, que cuando coge un video, eso en fracciones segundos está en el país entero. Exacto. La policía, tengo yo entendido y alguien que me corrija, Jorge, que tienen ojo, que tienen más experiencia que yo en esto, que la policía puede grabar, pero para uso de su presión, o sea, de la Policía Nacional. Para cualquier cosa que pase, yo tener ese video hay no difundirlo como hizo la gente que lo difundió. Ese es el detalle. No sé con qué motivo, porque Alex es un hombre del pueblo. Y si utilizó el video para grabar a Alex, ¿no entiendes? Yo supongo que él va a utilizar ese video para hacer una denuncia contra Alex. porque si tú grabaste Alex, porque ese supongo que tú tienes la prueba de que vas a usar la denuncia contra Alex. Aquí todo el mundo puede grabar, pero para su uso, la Policía Nacional puede grabar a todo el mundo, pero para protegerse ellos y mostrar cualquier inconveniente, mostrar el video en un tribunal. Es lo que yo tengo entendido en la comunicación. ¿Me entiendes? Entonces, hay un grupito que se ha cizañado en las redes con querer hacer un show mediático con Alex Díaz. Todo el mundo sabe que Alex Díaz una mala campaña para desprestigiar al comunicador y hermano Alex Díaz. Pero ahí está el general no sé si tiene el general hizo la declaración donde el general pide excusas no porque lo detuvieron, la excusa no es porque lo detuvieron, sino no porque acató, fue la difusión porque la policía está haciendo su trabajo. Y Alex la respetó a la policía. Y Alex la respetó porque se paró las dos veces, se paró y habló con ellos. Aquí el detalle, el problema, ¿con qué motivo ese policía difundió ese video? Ahí que nosotros debemos caer porque fue, lo difundió y fue una página por ahí que me reservo el nombre que lo subió bomba, atrapa el comunicador a la edad bebiendo, cosa que no es así. Y eso fue lo que el general que muy buenas atenciones tiene con la prensa, fue que aclaró hoy. ¿Tú entiendes, hermano? Que eso es lo que está raro de que ese policía haya difundido y donde haya llegado ese video. ¿Tú entiendes? Porque ahí estaba todo el mundo, ahí estaba Filo, ahí estaban todos los muchachos cuando eso sucedió y tenía toda la cámara apagada. Los que grabaron ahí fueron ellos. ¿Tú entiendes? Y no que ellos se portaron mal porque el comandante que lo detuvo está haciendo su trabajo, pero al no conocerlo, ¿tú entiendes? Que alarga más el asunto. Porque no es que ni Ale Faltor de Respeto ni él, no. Simplemente estaba haciendo su trabajo, no lo conocía, pero el video, eso está raro para mí porque no hay necesidad de que te paren a ti hoy y difundir un video. ¿Tú entiendes? Eso es lo que hay que hacer. Claro, claro. Y la policía, ni a todos los organismos de emergencia que están haciendo su trabajo, pero aquí tienen que dejar de hablar de ciudadanos. Ese uno, a dejarlo hablar, a expresarse. Claro, si el ciudadano se pone bruto. Claro, tiene que hacer la policía. Yo soy testigo. La policía ha tenido paciencia aquí en este pueblo. Sí. Pero hay ocasiones que no dejan hablar a nadie. ¿No entiendes? Claro. Usted tiene derecho a una llamada, tiene derecho a por qué usted está en la calle. Sí. Nada, todo nuestro apoyo para nuestro amigo y hermano Alex Díaz, por cierto, Alex Wayne tiene dos temas, Néstor. Hay, Vitamina, Vitamina es el mío. Solo y Vitamina, llama. Alex Wayne. Hay gente que necesita Vitamina. Alex Wayne. Hay gente que necesita Vitamina. Búsquenlo en todas las plataformas digitales, Vitamina y Solo, el día uno de las dos. ¿Cuál le gusta más, Vitamina o Solo? Alex Wayne. Y también pueden buscar la canción Sin Macarilla de Néstor Flow en YouTube. Vayan a darle video, denle like, suban sus videos, mándenlo y también Palomaso 2020. Señores, vamos a una pausa y con el Top 5 como siempre, todos los días.